Reportajes Tele 13 Contra el tránsito en medio de autos, haciéndole el quite a las micros y poniendo la vida de varios en riesgo. Así intentó escapar un peligroso bicichorro conocido en la comuna de Providencia. Junto a tres de sus hermanos componen un verdadero clan familiar dedicado a este tipo de delitos. Las impactantes imágenes que dejó su persecución, sus excusas y mentiras en Reportajes Tele 13. De que les costó, les costó. De hecho, si quiere, lo ayudamos a contar cuántos funcionarios de la Municipalidad de Providencia participaron de su retención. Pedían tranquilidad lo mismo nosotros. En total fueron dos quienes lo persiguieron por cuadras y más cuadras. Lo llevaron a sentarse a esperar que llegara Carabineros y ahí él abrió la boca. Corren fotos. No te preocupes, Héctor Acevedo Salazar, que de contar tu historia nos encargamos nosotros. Hace algún tiempo la modalidad de delito de la que hablaremos se nos fue olvidando. Se trata de los llamados bicichorros, sujetos que en bicicleta y en un suspiro estiran el brazo y dicen adiós. Aceleración en el pedaleo, sacan metros de distancia, allá van los teléfonos celulares y parte de la vida de sus víctimas. Otro ejemplo, mejor sin descripción, solo vea. Actitud de derrota, caminar pausado. Volví a buscar lo que le quedó, unos papeles botados en el suelo. Experiencia a lo menos desagradable. Ahora escucharemos a la última de sus víctimas. Lo vi y vi que era el tipo al tiro, pero no tenía ganas de hablarle tampoco. Yo pensé que estaba el teléfono, así por eso fui a la comisaría. O sea, a perder el tiempo y también porque estaba de cumpleaños, ¿cachai? Entonces fue como más rabia, más frustración, me fui más frustrado en Santiago. ¿No fue tu mejor cumpleaños? No, no. Estando de cumpleaños, le robaron un teléfono que le costó más de un millón de pesos y que hasta el día de hoy sigue pagando. El autor del robo, el mismo que permanecía sentado, apoyado en una muralla y al que venían siguiendo hace mucho, mucho tiempo. En diciembre ya había demostrado su capacidad física y aeróbica. Lo intentaron atrapar, suerte con eso, en dos ruedas se esfumó, hizo su aparición en otras oportunidades. De verdad que eso de ser ciclista a jugar por su vestimenta se lo cree y en serio. Eso hasta que le robó a nuestro entrevistado y su suerte cambió. No se lo ha tenido más en vista, pero ¿dónde ha sido aproximadamente el teléfono? ¿Por qué lado? Por otra lado. Permiso por el parque. Se lo lanzó a... ...a un costado del río. A un costado del río. Por el área verde habría... Y el balso puede hacer la de la de la policía. ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Párate ahí! ¡Párate! ¿Me voy a seguir? ¡Me voy a seguir! Contra el tránsito por Avenida Andrés Bello continuó su persecución. A ratos se le perdió la pista, pero a los segundos aparecía en otra cámara haciéndole el quite a buses y automóviles. Otros funcionarios de Seguridad Providencia se unieron al seguimiento. Motores contra pedales y les seguía llevando la delantera. ¡Cágalo nomás! ¡Cágalo! 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 ¿De nuevo tú Héctor? Sí, de nuevo tú. El imputado fue detenido por la comisión de un delito de robo por sorpresa. Es un imputado que es conocido en la Comunidad de Providencia, tiene condenas anteriores por el mismo delito. Y fue el modus operandi que se ha ido repitiendo en cada una de las investigaciones de las cuales ha sido parte este sujeto. Y que consiste en lo conocido como vicichorro. Lo habíamos ya detenido y tuvo una condena de 61 días. 61 días. Entonces nosotros tenemos que hacer todo un tremendo operativo, ¿no es cierto? Gastar muchos miles de millones de pesos para que después le den 61 días en su casa. Eso fue todo. Ahora lo volvimos a pillar, me imagino que le darán 62 días, no lo sé. Héctor Acevedo Salazar en su historial registra 13 detenciones por los delitos de robo por sorpresa, receptación, robó el lugar no habitado, robo con intimidación y conducción en estado de ebriedad. Su última víctima entregará otro dato, uno, sobre su familia. Me enfrentaron al tipo en la comisaría, frente a frente. Y lo otro es que llegaron los familiares a recobrar la bicicleta, porque el tipo iba a pasar a detención, entonces le tenían que devolver a alguien la bicicleta. Bueno, dio en el clavo lo de robar en bicicleta, aparentemente Héctor lo lleva en su sangre. ¿Qué le parece dando inverosímiles explicaciones? Se llama Amado Acevedo Salazar, su hermano. ¿Cómo alguien podía osar a detenerlo? Casco, calzas, primera capa, bicicleta, seguía alegando que él solo estaba haciendo deporte. Quien alega por cómo dejaron su bicicleta se llama Líter Acevedo Salazar, su otro hermano, y a eso hay que sumar a Luis, el mayor de todos. Son cuatro en total clan familiar de bicichorros, conocidos como los Turbina. Entre todos suman 57 detenciones y múltiples condenas. Ojo, que tres de ellos hace poco recuperaron su libertad y por esas coincidencias de la vida, la modalidad de delito va a aumento. Estamos haciendo todo lo posible para que la gente que camina en Providencia y que no son solamente vecinos de Providencia, aquí viene mucha gente al médico, viene mucha gente a comprar o a la universidad, a estudiar, a trabajar, etc. Y nosotros hacemos todo lo posible para que ellos puedan circular en forma tranquila. Lo que pasa es que los jueces de verdad no ayudan. Las condenas siempre van dentro del rango establecido por la ley que son de 541 días a 5 años de presidio. No todas las condenas son de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, también hay muchos que, al ser condenados, vuelven a la calle y siguen cometiendo este delito que, como señalé, es un modo operandi fácil, rápido y además es un modo operandi que es efectivo. Para ir cerrando, algunas cifras en Providencia. En 2020 hubo 51 robos atribuibles a bicichorros. Vino la pandemia y con ello estos delitos disminuyeron, pero se levantaron las restricciones y los delincuentes en dos ruedas volvieron. Solo en estos cuatro meses llevan 23 lanzazos. Lo dijimos en el pasado. Ojalá tengan vergüenza al pedalear, que aparezcan obstáculos que los puedan frenar, tengan un nuevo concepto de felicidad y que tras las rejas alcancen su equilibrio espiritual. No se llaman Freddy, pero sí turbina. Y de su regreso usted ya está al tanto. Oiga, ¿termina?